Hola amigos de Luisiana, mi nombre es Karina Bendaño, soy la presidenta fundadora de Rizos de Amor y Alegría. Para mí es un gusto, una emoción enorme el que vamos a poder empezar a hacer todo un trabajo de boteo allá en Luisiana en los Estados Unidos. Y hoy me acompaña una princesita a la que le acabamos de tomar las medidas para su peluca y en breve la va a estar recibiendo. Y la va a recibir gracias al apoyo de gente como tú, que ha confiado en nosotros y está donando dinero para poder hacer su peluca. Igualmente está conmigo su mami que en todo momento la ha estado apoyando. Pero, ¿qué les parece si mejor alguien muy especial y muy importante para la asociación les platica en inglés, porque el inglés no es lo mío? ¿Qué es Rizos de Amor y Alegría? ¡Loren, te toca! Hi y'all, it's Lauren, and this is Choclo, the official mascot for Rizos de Amor y Alegría. It is such an honor and I am thrilled to be able to share such a huge part of my heart and a huge part of my life in this association that is working so hard to fill Mexico with more smiles. Rizos de Amor y Alegría AC dedicates its time and efforts to donating custom made wigs to children who have lost their hair, whether it be through cancer because of chemotherapy or radiation or because of other diseases. I want to specifically thank all of my family, all of my friends, the schools who are helping out to run these amazing fundraisers in order to help the association. Check out the next few videos and pictures of the smiles that have been put on these kids' faces because of your help. Thanks. We're here with Anageli who is here at the Children's Hospital in Mexico City and mom and dad came with us today for Rizos and they donated a bunch of presents and gifts to the volunteer area and she wants to send a message to everybody in the states and say hi. Listo? Hello. Thank you. Listo? 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz